El artículo 233 dice Serán faltas absolutas del presidente Su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia Con y con aprobación de la Asamblea Nacional El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional Así como la revocación popular de su mandato Son todas las causas tan solo establecidas en el artículo 233 Y entonces establecen los mecanismos de acción Cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta electa Antes de tomar posesión Se procederá a una nueva elección universal directa, secreta Dentro de los 30 días consecutivos siguientes Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta Se encargará de la presidencia de la República El presidente o presidente de la Asamblea Nacional O sea, cuando se establece la falta absoluta por alguna de estas causas No es el caso del presidente de la República Vamos a presentarles a ustedes otras interpretaciones acerca de estos artículos Que hoy, como les decíamos, hacen parte de los titulares de los medios en todo el planeta Chávez es un pueblo de nuestro programa periodístico a esta hora Y además saludamos de manera especial al Sistema Nacional de Medios Públicos en Venezuela Que está transmitiendo en simultánea y en este segmento Un saludo a todos los usuarios de Vive y de Avila Televisión Vamos a darle la bienvenida aquí a este programa A quien ya aparece en pantalla el doctor Germán Escarra Abogado constitucionalista que además hizo parte de ese debate De ese detalle de la escritura en papel, lápiz, borrando palabras, corrigiendo De esos artículos que hoy son sujetos de varias interpretaciones Doctor Escarra, muchas gracias a usted por estar con nosotros Hoy en la sala de noticias de Telesur Feliz año Muchas gracias, muchísimas gracias, feliz año Por supuesto agradecido por esta muy cordial invitación Cuéntenos algún detalle de lo que fue la escritura de estos artículos Hoy generan controversia a la luz de la coyuntura actual en Venezuela La verdad es que el proceso constituyente de 1999 Cuyo objeto era la redacción de una nueva constitución Además de la transformación del Estado Se desarrolló bajo una metodología profundamente democrática Se hizo una consulta directamente al pueblo El pueblo elige a sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente La Asamblea Nacional Constituyente organiza 21 comisiones Y esas 21 comisiones se abrieron a todo el país Y por supuesto a toda la consulta nacional Para la elaboración de la constitución Las normas que han generado esta diversa interpretación Tienen que ver con la comisión del poder ejecutivo Que fueron aprobadas en primera discusión Luego subió a la comisión constitucional Que me honré en presidir Y una vez discutido allí llegó al plenario Para ser aprobado definitivamente Todo lo que tiene que ver con el poder ejecutivo Que no son solamente los periodos constitucionales La forma de elección La integración del poder ejecutivo El procurador, el consejo de estado El consejo de ministros Sino también el sistema De las ausencias, de las faltas absolutas De las faltas temporales Y de los permisos Que el presidente pudiera necesitar Aún estando en el ejercicio De sus funciones Ahora, ¿cuál es su lectura De qué es una falta temporal Qué es una falta absoluta Y cuáles son los hechos sobrevenidos Que es sobre esos términos Que hay múltiples lecturas Las normas fundamentales Para interpretar esto Están en los artículos 231 233, 234 y 235 Omito el artículo 232 Porque él se refiere fundamentalmente A la responsabilidad del jefe de estado Incluso en situaciones de excepción Cuando se declaran los estados de excepción En el artículo 235 Está previsto El permiso presidencial Cuando él se va a ausentar Por más de cinco días Del territorio nacional Que es el caso del presidente Chávez Él solicitó de manera formal Invocando la norma de referencia A la asamblea nacional Y por unanimidad Fue aprobado dicho permiso Ahora las normas contenidas En el artículo 234 Se refiere a las faltas temporales Y a la forma como deben ser suplidas En este caso Por el vicepresidente de la república Que es un eje fundamental De toda la estructura Del poder ejecutivo Y es una novedad En las constituciones venezolanas Sobre todo por el conjunto De competencias y de atribuciones Que en materia de conducción Del gobierno tiene No olvidemos que en Venezuela Hubo un debate De si debía crearse Un primer ministro Un jefe de gobierno O si debíamos seguir El sistema francés De un jefe de estado También con un jefe de gobierno Distinto En Venezuela En Venezuela se escogió El camino De un presidente Que es jefe de estado Y jefe de gobierno Pero con un vicepresidente Ejecutivo De su libre nombramiento Y remoción Para coadyuvar En las funciones De gobierno Y de estado La norma Que tiene que ver Con el artículo 233 Es la de las faltas absolutas ¿Cuáles son ellas? Comienza con la muerte Como es lógico La renuncia El dictamen Del Tribunal Supremo De justicia Para la destitución Presidencial De la misma forma La declaratoria De incapacidad Física o mental De carácter permanente El abandono Constitucional Del cargo Y termina Con el recurso Revocatorio Del mandato popular El artículo 231 Que comentaba Hace unos minutos La ciudadana procuradora General de la república Precisamente A mi modo de ver Es el artículo central En la situación En la que nos encontramos En Venezuela Esa norma Tiene dos aspectos El primero Que es el Candidato electo Presidente Debe juramentarse Como mecanismo Para tomar Posesión Del cargo El día 10 de enero Pero inmediatamente Después Con mucha sabiduría El constituyente Previó Lo que se llaman Motivos O hechos Sobrevenidos Cuando ocurren Motivos O hechos Sobrevenidos Entonces El presidente De la república Deberá juramentarse Ante el tribunal Supremo De justicia ¿Estamos ante un hecho Sobrevenido? Sobre esto Sobre esto Hay que hacer Una observación Los hechos Sobrevenidos Son los que Acaecen En la realidad Que se está estudiando O que está Ocurriendo Son hechos Que acaecen Sin haberlos Previsto Tienen un gran Margen De incertidumbre Es algo Que no pudo Preverse Ni planificarse De verdad Se puede comparar Como se acaba De hacer Aquellos hechos Extraordinarios O causas De fuerza Mayor Pero en este caso No son Previsibles Nadie Podía Prever Que Un presidente Ratificado Mayoritariamente Por la voluntad Popular En situación De permiso Del parlamento Por unanimidad Se encuentre En una situación Lamentablemente De gravedad En su enfermedad Que exige Un tiempo Adicional Para su Recuperación Como lo queremos Todos Y como lo quiere Todo el pueblo De Venezuela El análisis Entonces Que habría que hacer Es el siguiente Es lo que se llama En derecho El análisis A letra A la propia letra De la norma Que dice la norma Ante un hecho Sobrevenido Es decir No previsto No se trata De faltas Absolutas Ni se trata De faltas Temporales No se trata De ninguna De esas causas Aquí de lo que se trata Es una situación Muy especial Muy particular Pues el presidente Puede juramentarse Ante el tribunal Supremo De justicia El constituyente Deja A la potestad Evaluativa Del tribunal Supremo De justicia Lo que en derecho Constitucional Se llama La liturgia Constitucional Como se va A juramentar Con quien Se va a juramentar Va a asistir El conjunto De los embajadores Asistirá Al nuncio De la iglesia Católica Y todas las iglesias Cuáles son Los discursos Que se van a producir En el tribunal Supremo De justicia Y además De eso Cuál es la fecha En la que debe Producirse Dicha juramentación De tal manera Que es una norma Que no admite Contradicción No admite Cuestionamiento Alguno Es un gravísimo Error Pensar Que se puede Oponer La falta Absoluta Cuando resulta Que la falta Absoluta Se corresponde A normas Taxativas Del artículo 233 De la constitución Bajo ese análisis Bajo esa explicación Que usted nos está dando Que significado Entonces tiene El 10 de enero El 10 de enero Es la fecha Como lo dice El artículo 231 Para tomar Posesión Del cargo Lo que se hace Estoy repitiendo La norma Lo que se hace Mediante Mediante El acto De juramentación Es lo que En algunos otros Países Llaman La investidura Del jefe De gobierno La investidura Acto De investidura Del jefe De estado Si ese acto No se puede Realizar No significa Que no es Presidente De la república El presidente Chávez Porque esto Nos lleva A otra Consideración Que está En el artículo 5 De la constitución De la república Vigente En este momento En el país El principio Fundamental De todo Estado Constitucional Democrático Es el principio De soberanía Popular Quien detenta La soberanía El pueblo Y quien es El pueblo El titular Del poder Constituyente El que en definitiva Puede modificar Transformar Sustituir El orden Jurídico El orden Político Y el propio Orden Constitucional Si eso es así Sería verdaderamente Grave Que se planteara La revocatoria Por parte Del poder Constituido O de sectores O de algunos Sectores De la sociedad De la voluntad Popular Expresada Para ratificar Al presidente Chávez Para mantener Su reelección Es un presidente Reelecto Que tiene Toda la legitimidad Democrática Y en consecuencia Toda la legitimidad Constitucional Lo demás Es un hecho Incidental Que puede Resolverse De conformidad La segunda parte Del artículo 231 De la constitución Y que no ha debido Generar Ni esta multiplicidad De interpretaciones Contradictorias Unas entre otras Frente a un mismo Texto Por lo demás Sumamente claro Pero que además No debería generar Controversia Y muchísimo menos Giracundia Que es lo que No requiere Venezuela La república De Venezuela Está en una situación De estabilidad De marcha Normal De sus instituciones De marcha Normal Del Estado De Derecho Al punto Que hasta donde Yo sea Al día de hoy Hay dos recursos De interpretación Sobre el artículo 231 Constitucional Uno de los cuales Se reservó La ponencia A la presidenta Del Tribunal Supremo De Justicia Y yo estoy Absolutamente Seguro Que en las próximas Horas En los próximos días Antes del día 10 Habrá el pronunciamiento Pues del máximo Tribunal De la república Que si bien Es cierto No es el único Intérprete Es el máximo Intérprete De la constitución Lo que también Tiene que hacer El parlamento El parlamento La asamblea Nacional En cuanto Intérprete De la constitución Pues puede Realizar Su potestad De evaluativa Su potestad Discrecional Sobre los hechos Sobre los hechos Sobrevenidos Y tomar Las decisiones Que considere Convenientes Por supuesto En el marco De la constitución Al final Los venezolanos Lo que queremos En esta circunstancia En primer lugar Es que se resuelva La situación De salud Del presidente De la república Pero en segundo lugar Que se mantenga La república En el marco De la constitucionalidad Cualquier otro concepto Vacío de poder Ruptura del orden Constitucional Actuaciones Inconstitucionales Tenga la absoluta Seguridad Que va a ser Rechazado Por todo El país Nacional Muchas gracias Profesor Escarra Por estar con nosotros Este domingo En este especial Periodístico de Telesur Nos estaba dando Realmente una clase En vivo Y en directo Para conocer en detalle Para desmenuzar Estos artículos Que les propongo Además Conocerlos Vamos aquí En esta pantalla Interactiva A presentarles Realmente Para que ustedes Puedan tener De primera mano La información Lo que dice La carta magna Venezolana Que como hemos Explicado a lo largo De este programa Fue redactada Por el pueblo De Venezuela En un proyecto Constituyente Aquí está El artículo 231 Una parte Una parte de él Realmente Hemos hablado Sobre esto En el programa El candidato elegido O candidata elegida Tomará posesión Del cargo De presidente O presidenta De la república El 10 de enero Del primer año De su periodo Constitucional Mediante juramento Ante la asamblea Nacional Si por cualquier motivo Sobrevenido El presidente O presidenta De la república No pudiera hacerlo Ya sabemos exactamente Lo que dice Lo hará ante el tribunal Supremo de justicia Ahí estaba Justamente Lo que estaba pasando Pero vamos a pedirle A nuestro productor Que me acompañe No solamente A poner los otros artículos Que son interesantes De análisis Y que lo hemos hecho A lo largo del programa Sino también Cómo es la estructura Del estado venezolano Realmente Cómo quedó conformado Luego de esta nueva Constitución Que como hemos dicho Es clave Para entender Esta historia Que usted está oyendo Escuchando a través De distintos medios De comunicación Que entra al internet Que le llegan Cientos de miles De mensajes En las redes sociales En el facebook En el twitter De este país latinoamericano Y de lo que aquí Se está jugando Justamente aparece En pantalla Ahí está Hay un poder ejecutivo Que tiene el presidente El vicepresidente Y también Los ministerios Luego viene El poder legislativo Que está Justamente La asamblea nacional Veíamos Hace solo horas Cómo se juramentaba Una nueva directiva Está el poder judicial El tribunal supremo De justicia Tenemos también El poder ciudadano Que en este caso Es el consejo moral Republicano La contraloría De la república La fiscalía general También está La defensoría Del pueblo Aparece Este poder Que es el poder electoral Que como nos explicaban También ya actuó En toda esta noticia Que es el consejo nacional electoral Que proclamó Promulgó Al actual presidente Hugo Chávez Que en este momento Se encuentra en La Habana Recuperándose De esta noticia Ahí está pues Cómo está la conformación Del estado venezolano Que nos permite conocer Mucho más en detalle Cuáles son los antecedentes De esta historia De esta noticia Volvemos con nuestra Invitada Durante esta jornada La procuradora De este país latinoamericano Que nos ha ayudado A comprender Y habíamos dejado Una pregunta En el tintero ¿Qué pasa Ese 10 de enero? ¿Por qué hay tanto Énfasis sobre él? Lo veíamos Lo explicaba también El doctor Escarra Pero para su juicio Hagamos un ejercicio De prospectiva ¿Qué va a pasar ese día? ¿Cómo amanece? ¿Qué van a hacer las instituciones? ¿Qué van a hacer las autoridades De este país? Sí Bueno, lo primero Es bien interesante La intervención Del doctor Escarra Y él Al igual que su hermano Carlos Escarra Constituyentistas Y aparte de eso Constitucionalistas Siempre están Con la reflexión Acertada De lo que es La carta magna El 10 de enero Pues amanecerá Transcurrirá un día Un día normal Para todos los venezolanos Y para todo el mundo Y terminará el día Concluirá Y amanecerá el día 11 Con plena normalidad Con un estado Actuando Cada poder Como tú bien lo señalabas Los cinco poderes públicos Que contiene nuestra constitución Actuando y asumiendo Cada uno Sus competencias Y ante el pueblo Pues dando respuestas Al pueblo Al poder ejecutivo El primer poder Dentro de la escala Con un presidente Que está Con un permiso En Cuba Recuperándose De una operación Un presidente Reelecto Que tiene un Equipo de trabajo A un vicepresidente A un gabinete Todos los vicepresidentes Ministros Directores De entidades públicas El 10 de enero Que vayan a sus oficinas Sigan trabajando Trabajando Y el 11 trabajando Porque imagínate Lo que ellos plantean O sea Lo que ellos plantean Es algo tan irracional Como que bajar La Santa María A una república A un estado O sea No hay presidente No hay vicepresidente No hay ministro Y de ministro Para abajo Todas las designaciones Que son de libre Nombramiento y remoción Según ellos también Quedan En este momento Sin efecto Entonces queda Bueno Bajar la Santa María Es lo que ellos quieren Eso es lo que ellos quieren A este estado A esta república Eso es lo que ellos quieren A Venezuela Sobre la interpretación política Le propongo que hablemos En el siguiente segmento De nuestro especial periodístico Que a esta hora Transmitimos en simultánea Por el sistema nacional De medios públicos De Venezuela Y canales aliados En todo el continente Y el mundo Pero para cerrar el segmento Vamos con lo que ustedes Nos están compartiendo En las redes sociales Está aquí en la pantalla Aparece Chávez Un pueblo Espero hoy día De Reyes Se te premie con tu mejoría Se te quiere Arroba Chávez Candanga Chávez Un pueblo Digno Honesto Valiente Generoso Y luchador Vivir y vencer Siempre con Chávez Nuestro segundo libertador Chávez Un pueblo El pueblo Lo reeligió Y usted seguirá Siendo por siempre Y para siempre Nuestro presidente Y ahí está también Este último trino Chávez Un pueblo Porque te queremos Como tú nos quieres Sentimos lo mismo Y queremos hacer patria Contigo Quédese con nosotros Ya volvemos Estamos en vivo Y en directo Este domingo Compartiendo con ustedes Detalles De una de las noticias Que recorre el mundo Música Música Gracias por ver el video.